Que nadie te diga que no puedes Que nadie te corte tus alas Métele sazón a la vida Métele ritmo y alegría Dale siempre, siempre pa'lante, pa'lante Y pa'arriba y pa'arriba Si me caigo, me levanto, me sacudo Y sigo bailando, mi sonrisa sigue brillando Y al final lo pasado, pasado Goza, goza, goza